¡Tiempo! ¡Lectura! ¡Hola! ¡Soy secretario! ¡Hola amigos! Hoy vamos a leer Somos los Protectores del Agua, escrito por Carol Lindstrom y listrado por Michaela Goat. Espero que les guste. El agua es la primera medicina, me dijo Nicomis. Venimos del agua. Nos alimenta dentro del cuerpo de nuestras madres, así como nos alimenta aquí en la Madre Tierra. El agua es sagrado, dice ella. Estamos de pie con nuestras canciones y nuestros tambores. Todavía estamos aquí. El ritmo del río corre por mis venas. Corre por las venas de mi gente. Mi pueblo habla de una serpiente negra que destruirá la tierra. Estropear el agua. Envenenar plantas y animales. Destruir todo en su paso. Cuando mi gente habló por primera vez sobre la serpiente negra, predijeron que no vendría por muchos años. Ahora la serpiente negra está aquí. Su veneno quema la tierra. Corre el agua, haciéndola peligrosa para beber. Sé valiente. Sé valiente. Debo mantener la serpiente negra lejos del agua de mi aldea. Debo reunir a mi gente. Para proteger el agua. Para defender la tierra. Permanezcamos como uno contra la serpiente negra. Estamos de pie con nuestras canciones y nuestros tambores. Todavía estamos aquí. No será fácil. Luchamos por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Por los alados. Por los que se arrastran. Por los de cuatro patas. Por los de dos patas. Las plantas. Los árboles. Ríos. Y lagos. La tierra. Todos estamos relacionados. Las lágrimas caen como una cascada de huellas sobre mi cara. Rastrea los rostros de mi gente. El agua tiene su propio espíritu, me dijo Nokomis. El agua está viva. El agua recuerda a nuestros ancestros que nos predecieron, ella dijo. Estamos de pie con nuestras canciones y nuestros tambores. Todavía estamos aquí. Somos mayordomos de la tierra. Nuestros espíritus no han sido quebrados. Somos protectores del agua. Permanecemos. La serpiente negra se tendrá que preparar para la pelea de su vida. Bueno amigos, ya terminamos. Somos los protectores del agua. Espero que les haya gustado. No se le olvide de seguirme. Dale me gusta. Y siempre vuelvan para más. Hasta luego.